La abuela es la abuela Margot o MRG. Acabo de llegar la comida. ¿Ese qué es Jorge? Es un dongo patioqueño. Un dongo patioqueño que parece una sopa. Mis frijoles vegetarianos porque no tienen garra. Fue el último que pasó y yo le dije en esa lista, bueno, aquí nos vamos a ver porque siempre he sido muy competitivo y siempre he querido como el reto y dije, bueno, a ver, pues, ¿qué es lo que tenés vos? Y ya me encontré con el hombre, en efecto dibujábamos y... Como en mis videos todo es comida y diversión, bueno, hoy es comida otra vez. Esto se llama trucha en fina hierbas y esto es, ¿qué? Steak italiano. Steak italiano. Porque a mí es al que les indica. Y sí, claramente. Entonces, esas cosas pasaban y cuando entré a la universidad y vi que él estaba estudiando conmigo, me pareció genial. Siempre lo admiré desde que estaba en el colegio porque dibujaba, dibujaba muy bien y lo sigue así. Tengo otra cámara grabando porque tengo otra cámara grabando, entonces no puedo hacer las dos cosas. Trajimos la lluvia a Bogotá y nos vamos a ir y seguro va a volver el verano. Vamos para el centro. Estamos en plena tantelaria Vamos a visitarnos por aquí a comer Por acá Yo pedí cazuela Esa es la giaco Último día en Bogotá Sábado en la noche, día frío Vamos para Medalla En 15 minutos abordamos Entonces mientras tanto Veamos el paisaje Luego nos tocará viajar Y estar en ese aeropuerto En fin, vamos para donde requisan Y donde te empujan Y donde te dicen que no puedes llevar agua Ni nada Vamos a ir a Bogotá Que deberá estar en 4 minutos Ahora vamos a ir a takeoff Y donde te empujan 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 Gracias.